¡Tome mi decisión! ¿Y ahora? ¿De dónde salió ese ki enorme? Ya tomaste la decisión. ¿Cómo? Imposible. ¿Cómo pudo pasar algo como esto? Este ki es... uno que se acerca al nivel de un dios. Llegó la hora de mostrarles... todo su poder. Muy bien. Ya es hora de que nos muestres... toda tu determinación. ¡Hu, hu, 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 hu! ¡Iduustom, hu, 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 hu! ¡Gracias!